El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió presentar al Comité Central para su aprobación que la escogencia de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes y directores de distrito se haga mediante el método de las encuestas. Siendo esto así, en el caso de los legisladores, los encuestados deben valorar a los aspirantes por su formación profesional y personal, por sus ideas y por sus propuestas, con el propósito de que el colectivo esté bien representado y tengamos un mejor Congreso. Nosotros, que aspiramos a ser escogidos como diputados por esta circuncisión número uno del Distrito Nacional, por el PLD, pretendemos representar y aportar o legislar en favor de la sociedad. En este sentido, podemos manifestar que vamos a legislar a favor de la niñez con condiciones especiales, a favor de los jóvenes y de los emprendedores, a favor de la mujer, para que a éstas se le respeten los derechos que reclaman, por una mejor seguridad social, para que las personas tengan un retiro digno y puedan acceder a los servicios de salud sin ningún tipo de dificultad, y luchar para que no haya discriminación laboral por razón de la edad, para que ya llegados los 35 años, a nadie se le dificulte acceder a un trabajo. En fin, trabajar por la sociedad y por un mejor Congreso. ¡Gracias!